El presidente de la Asociación de Profesores de la Opel Maracay, Newman Páez, denunció el día de hoy que una vez más el gobierno no ha cancelado la quincena de los profesores, personal administrativo y obreros, asegurando que de no recibir el pago correspondiente, tomarán medidas como forma de protesta. Quisiera ahondar un poquitico más de lo que decía el presidente de la Propel, que realmente es reiterativo la situación que acontece a los universitarios, ahondado a ello podemos decir también que no escapamos a la crisis económica, social, política y moral que está viviendo nuestra nación. ¡Gracias!